Asi nabisimu, hoy tagungu asi nabarimu Baina la mata mata nata vaina pia Quegele hoy bajo la bahela masé Asi nabisimu, hoy tagungu asi nabarimu Baina la mata mata nata vaina pia Quegele hoy bajo la bahela masé Asi nabisimu, hoy tagungu asi nabarimu Asi nabisimu, hoy tagungu asi nabarimu Quegele hoy bajo la bahela masé Asi nabisimu, hoy tagungu asi nabarimu Story come up you go see me we penis Now you come like ya man Now talk me that soul make him passin no good on you Who side by bici long you leva Who side by bici Who side by bici long you Correction to ya people tell me na big one plea But one time you look, tell me na one side Quegele hoy bajo la bahela masé Asi nabisimu, hoy tagungu asi nabarimu Baina la mata mata nata vaina pia Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Minna wafi ram jeans, ayabula ban me Just make up stories, won't keep me problem You're never gonna find another man like me Emo red, leave a mi no worry Shumbada, shumbada Asina bizimu Oita gumu asina warimu Baina lamadha matanadha maynabiyan Degeni hoy bajo la bahela masen Oita simona o kere Anoa enimu Oyo toho la waziri bagu shori keke Para tame epata Asina bizimu Oita gumu asina warimu Baina lamadha matanadha maynabiyan Oita gumu asina warimu 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 Oita gumu asina warimu